No sé por dónde podemos comenzar. Hay un par de balones en este tier list que a mí me fascinan, ¿vale? A ver, Fer, venga, vamos con el que a mí menos me gusta. Ah, por cierto, esto es gracias a vosotros, a que me habéis ido pasando. Oh, no, me he dejado el de Ecuador. Terrible, macho. Vamos con el balón de la Liga de México. A mí, personalmente, tengo que decir que este balón no me dice nada. Es un balón que se me queda bastante soso. Además, añado que yo nunca he jugado con un balón de Bolt, por lo que no sé realmente la calidad. Seguro que siendo un balón de primera división será fantástico. Pero a mí, nivel de diseño, no me dice nada. A mí tampoco me gusta, dice el chingón. Sí, me dice Cris. Venga, ¿qué más, chicos? Decidme. Porque yo, yo de verdad, a menos de que digáis lo contrario, este balón se va a quedar en me. Podría ser pasable. Sí, pero sinceramente es que no me dice absolutamente nada. ¿Hay algún mexicano en la sala que me quiera llevar la contraria? Que hable ahora o calle para siempre. Parece que el pueblo ha hablado y que este balón, el primero con el que comenzamos este tier list, se va a quedar en me. En un absoluto me. Así comenzamos la noche. Oiga, mi gente de Void, si necesitáis que os eche una mano con el diseño de los balones, yo estoy dispuesto. ¿Estoy dispuesto? No va a ser gratis, ¿eh? No va a ser gratis, pero yo creo que ese balón se le puede meter mucha magia. Pero bueno, señores de Void, ahí lo tienen. Venga, gente. Pero venga, vamos a continuar. ¿Cuál queréis? El de penalti. El de penalti, si no me equivoco, es el de la liga boliviana. Primero, este balón me recuerda así, cogido con pinzas un poco a aquel balón rosa que hizo Puma, con el que solo se pudo jugar una vez. Y me parece muy bonito. Es un balón que digo, eh, señores de penalti, buen trabajo. No digo que sea espectacular, pero creo que es un balón que está conseguido. Se parece al del PES. Top, top, dice Nico. Es un me, dice Daniel Rey lindo. El balón de penalti de la liga boliviana lo vamos a subir a... Bueno, no, no, sinceramente, no lo vamos a subir a bien. ¿Pasable o bien? Laura Logri ya ha puesto sobre la mesa la opción de pasable. Tengo mis dudas. El color es lindo, pero con la figura del triángulo queda raro. A mí me recuerda un poco, si os fijáis en los balones de Puma, lleva un poco el mismo rollo, ¿no? Está pasable, creo yo, pasable. Uh, va a ser el momento de recurrir a la mítica encuesta. Venga, vamos con una encuesta. De las mías. El diseño es buenísimo, dice Vicente. A mí me ha gustado, no me parece espectacular. Creo que está bien. ¿Me lo compraría? No. Si me lo regalan, ok. Bien. Pasable, loco. Pues ya está. Cuando el pueblo habla, yo escucho. Así que este balón se va a pasable. Ahora, tengo que decir que los balones que hay ahora mismo por aquí, hay dos balones en concreto que me alucinan. Hay otro balón, este, que voy a poner en bien. Ahora lo colocamos. Rápidamente, este balón también me lo habéis puesto como balón de Bolivia. Y a mí, personalmente, este balón no me gusta. No me gusta. Yo, este balón, para mí es un me. Está más lindo que el otro. Uf, no sé qué decir. O sea, a mí personalmente me gustaba más el otro. A mí este balón no me gusta. Laura dice que parece de Spiderman. Me gusta. Me gusta la referencia. No me gusta el balón. Spiderman me gusta. El balón no. Coincido con by Giovanni, porque para mí este balón es un me. Ni siquiera es un pasable. No, no, no. Quiero que lo diga el chat. Quiero que hable el chat. No quiero hacer encuesta. Quiero ver cómo escribís me. Porque yo sé que mi gente está conmigo. Tenías que llevarme la contraria, ¿verdad? Vaya. Veo que el pueblo está dividido. Unos apoyando a Laura y otros apoyándome a mí. Este balón se va a ir directo al me. Lo siento. No me ha gustado. El de Chile me han dicho que no es el actual. Antes de nada, antes de nada, he visto este balón. Qué bonito es este balón. Ya sé que no es este. Sé que no es este. Pero qué bonito es este balón. Estamos de acuerdo todos. Claro que estamos de acuerdo todos. Este balón es súper bonito. Pero, por lo visto, ya no es el balón de la liga chilena. Por lo visto, el balón de la liga mexicana es este. Y no es el que yo he puesto. Ese es el problema. Pero a mí este balón no me gusta. Vicente me dice que sí, que es este. Laura me dice que es feísimo. A mí este balón no me gusta. No lo he puesto, pero este balón me parece un poco feo. Top, top. Dice Joseba. Ese es muy feo, dice Dela. Se usa hace como dos semanas. Este balón es un me. Estaba muchísimo mejor el anterior. Y de hecho, el que tengo yo ahora mismo es este. Que también... Eh, me parece bonito. A mí este balón me parece muy bonito. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, este balón a mí me parece que está bien. M. Serrano dice que pasable. Es muy sin más. Vale, bueno, como el balón que tenemos es este. Y no este, que es el actual de la liga de México. Lo siento, señores de la liga mexicana. Si me hubierais contactado. Si hubierais compartido el balón en nuestro chat de Discord. Como dijimos hace un par de días. Ahora tendríamos el balón acertado. Y no estaríamos con el falso. Gente de la liga chilena. ¿Lo ponemos en pasable o lo ponemos en bien? ¿Qué pensáis de ese balón? ¿Pasable? Ojo, que la gente dice que es pasable. Yo también creo que es pasable. A mí no me gusta mucho, eh. Quiero decir, no. Creo que está bien. Pero no digo que sea espectacular. Creo que está bien. Pero bueno, yo os escucho. Hay mucho pasable. Cris también piensa como la mayoría. Vicente me da la razón. Y Nico también me dice que sí. Genial, chicos. Pues todos de acuerdo en que el balón de la liga chilena de Nike. Nike, aquel que usaron hace un tiempo, es pasable. Rápidamente. Si tuviésemos que valorar en el tier list este balón, ¿dónde lo pondríais? ¿Qué? ¿Qué haríais con este? Para mí es un me también. Pasable, meh. Este es un meh. Cris, ¿cómo me dices que es bien? Sí, creo que todos estamos de acuerdo en que este balón sería un meh. Vale. Balón de la liga de fútbol brasileña. Igual que el de Chile, tampoco. Este balón es bonito, eh. Creo que aquí vamos a estar de acuerdo en que este balón es un balón bonito. Me recuerda a las Mizuno de Rivaldo. Pues un momento. ¿Cómo veríais jugar con ese balón y con estas botas? Veo aquí un combo maravilloso. De momento el balón está en bien. ¿Creéis que está bien o creéis que deberíamos subirlo a top? Para mí ese balón al menos en bien. Bien, 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 bien. Veo mucho bien. Creo que se va a quedar en bien. Tampoco me parece un balón top, eh. Creo que está bien. Se va a quedar en bien porque tampoco es que sea una locura. Es bonito, está bien. Vamos a pasar entonces con el de Uruguay. Uno de mis balones favoritos de este tier list. Simplemente lo voy a colocar aquí, pero desde luego no se va a quedar ahí. Qué bonito es este balón, en serio. Es precioso, dice Cris. Esto, dice Dela, se dejaron todo en ese balón. Brutal, muy, muy top. Utiliza muy bien el típico celeste uruguayo. Ahí está la clave. Yo no creo que sea solo utilizar el celeste de Uruguay, sino que combina muy bien con esos detallitos en amarillo. La pregunta es, ¿top o brutal? Ese es el kit de la cuestión. ¿Qué hacemos con el balón de la liga de Uruguay? Top o brutal. Parece que el pueblo está hablando y el pueblo ha opinado que este balón es brutal. Yo estoy completamente de acuerdo. Así que el balón de Uruguay va a ser el primer balón que alcanza la categoría de brutal. Ese balón da ganas de no jugar con él para no mancharlo. Totalmente de acuerdo. Es un balón. Sí, es un balón re lindo. Vamos con el balón de la liga de Colombia. Me gustó ese. Not bad. Yo estoy un poco de acuerdo con el resto de la gente. Este balón no acaba de gustarme mucho. Pasable, bien, no. A mí, yo creo que estoy con el resto de la gente. Me parece un poco... Un poco me. ¿Hay algún colombiano que me quiera decir lo contrario? Feo, me... A mí este balón no me gusta. Me parece un poco feo. Yo soy de Colombia y el balón no me parece gran cosa, dice Julián. Es bonito el balón, dice rey lindo. ¿Pasable o me? Me. Laura dice que es un me absoluto. Sí que es verdad que para mí no está a la altura del resto de pasables. Es creativo, dice Santos. Pero bueno, este balón yo creo que no nos ha gustado mucho aquí a la comunidad. Así que el balón de la liga de Colombia es un me. Quedan tres balones. Vamos con el balón de Venezuela. El balón de Yibova. Venga, vamos para allá. Balón de la liga de Venezuela. La gente ya empieza fuerte. Me. Horrible. Me. A mí este balón no me gusta absolutamente nada. Nada. Joder, qué cosa más fea, macho, dice Dela. Venezuela me a kilómetros. Es una categoría más abajo junto al de Colombia. Muy me. Ni se esmeraron. Ese balón es pasable. Uf, no está gustando nada. Laura dice que es venefuera. Ese chiste, como bien dice Bravas Mercadona, es un poco me. Pero este balón, gente de Venezuela, creo que aquí no ha habido duda. Prácticamente, si no todo el mundo, todo el mundo ha dicho que el balón de Venezuela es un me. Pasable el balón. Vamos a dejar para el final el de Argentina. Y vamos a continuar con el penúltimo balón de esta lista, que es el de Paraguay. Balón de la liga de Paraguay. Ojo, no voy a decir nada. Voy a ver qué ponéis vosotros de momento. John Jaime Castro dice que es pasable. Como dicen los streamers, los influencers de verdad. Venga, gente, que os leo. Me gusta, dice Laura. Pasable dice Sebacebe. Bonito, dice Julián Cris. Esto, veo por ahí. Para mí este balón es un bien. Estoy de acuerdo. No me parece top, como dice Santos. Pero creo que está bien, ¿no? Me lo regalan. Perfecto. Bien. ¿Me lo compraría? No. Si lo veo, si me voy a jugar una pachanga y de repente alguien aparece con este balón, digo, eh, este balón está bonito. Venga, vamos a colocar el balón de Uruguay. Uy, Paraguay, perdón. ¿Es el mismo balón de Uruguay y de la Liga Santander? No. A ver. Tenemos el mismo diseño, pero con distintos colores. Y esto, la elección de colores, la combinación de colores, hace que uno sea brutal y el otro solo sea bien. Yo creo que el balón de Paraguay está bien donde está en el apartado. Top. Ahora os vais a poner... ¿Qué os pasa que estáis apoyando tanto a Laura en este directo? Me he perdido algo. ¿Qué ocurre? Vale, así que alguno también está poniéndome. Yo voy a decidir que este balón de Paraguay, de la Liga de Paraguay, se va a quedar en un bien. Porque este balón no es para tanto. No es el balón de Uruguay. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Stop? No. No lo voy a ver y voy a decir, ¡buah! ¡Qué balón más guapo! Y vamos a terminar con uno de mis balones favoritos. Ya lo voy diciendo. Es uno de mis balones favoritos de este directo. Che, loco, ¿viste? ¿Qué le parece el balón de la Liga de Argentina? ¡Refachero! A mí este balón me gusta muchísimo. Bueno, ¿me gusta? Me gusta. Me parece... Diría que al menos... Al menos top. Pero no sé si es brutal. Este balón, porque no sé dónde comprarlo desde España. Fue esto lo más bonito que he visto en bastante tiempo. Parece que la gente no lo tiene de todo claro. Tenemos por aquí. Brutal, brutal, brutal. Pasable, che, brutal. Bueno, es mucho brutal. Vale, se parece al de la MLS porque es el mismo diseño. Lo mismo que ocurría con el balón de Paraguay y Uruguay. Pero claro, a mí este balón me gusta, chavales. Gente, chicos, chicas. ¿Qué hacemos? Para mí el balón de la Liga Argentina está mínimo, mínimo, mínimo en top. La duda es, ¿top o brutal? Vamos a hacer la encuesta con el balón de la Liga Argentina. Brutal o top. Que hable el pueblo, voten. Y así decidimos si el balón de la Liga Argentina se une al balón de la Liga de Uruguay o, por el contrario, ocupa la posición de top. Quiero que seáis fieles a vuestros sentimientos, ¿no? El balón de la Liga Argentina comparte puesto en la categoría de brutal. Vamos a hacer un breve repaso. Por eso, decidme rápidamente en el chat si creéis que algún balón no está en la posición en la que debería, aunque yo creo que sí. Tenemos desde abajo en ME el balón de la Liga chilena, boliviana, venezolana y colombiana. Para mí flojitos. Después, en pasables, tenemos el otro de la chilena, el otro de la boliviana, que estaba bien. Luego tenemos en la categoría de bien el balón de la Liga brasileña, que a mí me gusta, y el de la paraguaya. Y por último tenemos en la categoría de brutal el balón de la Liga de Uruguay y el balón de la Liga de Argentina. Yo subiría la de Nike azul, la verdad, la de Brasil. No lo veo tan top, sinceramente. Yo creo que hemos hecho... Gente, yo creo que hemos estado muy bien en el tier list de hoy. He sentido que éramos una comunidad bien unida, que hemos sabido debatir de una forma moderada. Hemos sabido votar. Ha ganado la democracia una vez más. Y sí, Andrés, y el balón de Ecuador me ha faltado hoy. Me he olvidado de poner el balón de Ecuador. No lo puedo incluir todavía, pero lo que sí que puedo hacer es enseñaros el balón de la Liga ecuatoriana. Y de este modo, aunque no lo metamos, me decís qué pensáis. Este es el balón de la Liga de Ecuador. Nos ha faltado. Y también el de Costa Rica. Es verdad. Nadie lo puso, se me olvidó. Y el de Panamá. A mí este balón... Chicos, este balón es el mismo que el de la Serie A, ¿no? Para mí este balón es un poco sin más. Bien. Ah, no, no, el de la Serie A. Nike tenía este balón el año pasado. Bastante simple. Está bien. Gente de Ecuador lo dejaría en pasable. Lo hubiera puesto en pasable. ¡Top! Estamos locos. Y ese es el tier list que nos ha llevado, que nos ha ocupado una hora completa de directo.